El año 1994 es el año de Chiquito de la Calzada, es el año de la chiquitomanía, o sea, de verdad se pone de moda entre todo el mundo de Chiquito de la Calzada, entre los niños, entre los abuelos, entre todo el mundo habla de Chiquito de la Calzada. Empieza a haber merchandising de Chiquito de la Calzada, Chiquito de la Calzada aparece como portada en el jueves, se hace un disco de bolero mix de Chiquito de la Calzada. La marca Bocabitz de Matutano cambia su nombre por Fistros de Matutano y empieza a dar tazos de Chiquito de la Calzada. Es verdad. Gallina Blanca saca anuncios con Chiquito de la Calzada. Gallina Blanca, Gallina Blanca, en diña, hasta os digo nunca. Agronomenauer. ¡Ojo! ¡Un caldo por la gloria de mi madre! Paul Simon, de Simon Igar Funkel, y Carrie Fisher, la princesa Leia de Star Wars, tienen una foto en la que coinciden en un camerino con Chiquito de la Calzada en esa época. ¿Cómo de famoso tiene que ser Chiquito de la Calzada en esa época para coincidir con la princesa Leia que está a la derecha del todo y Paul Simon que está en el centro? El rey de España imita a Chiquito de la Calzada, de ahí este titular. El rey de Don Juan Carlos imitó a Chiquito de la Calzada en el Congreso, te das cuen. Creo que Bezos va a hablar de esto después, o sea que nada. Y Chiquito de la Calzada presenta las uvas del año 94 al 95 y fuera, en Sol, en la plaza, hay pancartas que dicen ¡Torpedo, te das cuen, fistro! ¡Qué cojones estaba pasando en España en el año 1994 con Chiquito de la Calzada! ¡Loco, qué locura! Es una puta locura. Y José Mercé, amigo íntimo de Chiquito de la Calzada con el que se fue a Japón, se lo encuentra un día en un camerino y le dice ¿Qué ha pasado? ¡Claro! ¡Gregorio! ¡Gregorio Sánchez! ¿Qué te ha pasado? O sea, ¿qué te ha pasado en estos últimos años? ¿Cómo estabas con un cuchillo durmiendo? Para que no te robas en la cartera en Japón y de repente eres el cómico más famoso de España. ¡Gracias!